¿Te has sentido frecuentemente cansado o con malestares? Tal vez tus chakras estén fuera de balance o algo los está bloqueando. Además de la meditación y el yoga, aquí traemos un ritual para complementarlos y ayudarte a sentir mejor. Seguramente ya has escuchado de los chakras. De acuerdo al yoga, son 7 centros de energía situados a lo largo de la columna vertebral y que están asociados con nuestro bienestar físico, emocional y mental. De estos 7 chakras tenemos el de la corona, el tercer ojo, la garganta, el corazón, el plexo solar, el sacro y el de la raíz. De los 7 chakras principales, lo ideal es que estén abiertos para que la energía fluya y vivamos en un perfecto equilibrio físico y espiritual. No obstante, nuestro día a día, lleno de problemas, estrés o sobrecargas, provocan que nuestros puntos vitales se ensucien o bloqueen, provocando diversos malestares tanto físicos como emocionales. No queremos que nuestros chakras estén desequilibrados, porque sentiremos un malestar terrible que puede ocasionarnos problemas en nuestro día a día o enfermedades que pueden ir desde un sencillo dolor de cabeza, garganta o hasta algo más complejo, así que ten cuidado. La apertura de los chakras, nuestro centro energético, está relacionada directamente con nuestra salud y por eso queremos compartirte un sencillo ritual para que estén relajados, abiertos y la energía fluya libremente por nuestro ser. Primero, vamos a buscar una flor de loto, la flor sagrada del oriente. Tiene múltiples propiedades espirituales y benéficas para nuestro bienestar. Si quieres tener éxito y abundancia en tu vida, siempre tengas a la mano. Para esto, necesitaremos incienso de flor de loto. La flor de loto transforma la mala suerte en buena, cambia las energías dentro de tu casa y además purifica el ambiente. Debes de quemar el incienso de flor de loto para crear un buen ambiente y empezar a crear la atmósfera que propicie un mejor estado de ánimo y apertura de nuestros chakras. Pasa una varita por tu cuerpo para que recibas el humo del incienso. Ahora vamos a purificar nuestro cuerpo con el elemento tierra. Para ello requerimos una pequeña amatista. Esta piedra es maravillosa y entre sus propiedades se encuentra la renovación de energía. Resaltan la positividad de nuestra vida, tanto en la actitud propia como la de nuestro entorno. Busca una pequeña piedra o amuleto de amatista, como por ejemplo una esfera, y debes frotarla o pasarla por todo tu cuerpo como si te estuvieras lavando con un jabón o untando crema para el cuerpo. Tómate tu tiempo en cada zona de tu cuerpo para que la amatista cumpla su objetivo. Cuando hayas terminado tu purificación con ella, déjala cerca del incienso que debe de seguir encendido. Así, como estamos purificando el aire con el incienso y la tierra con la amatista, ahora haremos lo mismo con otro elemento, el agua. Y para ello necesitamos aceite, esencia o agua de rosas. Esto sirve para también rejuvenecer y relajar tu cuerpo y mente. El aceite esencial de rosas es tradicionalmente calmante y estimulante, y tiene increíbles propiedades antiinflamatorias y calmantes. Puedes ponerla en un pequeño tazón con pétalos y usar un poco para mojarte el cuerpo con ella. Si lo prefieres, puedes en su lugar tomar un baño de rosas, con el aceite o la esencia, así como con pétalos para sumergirte de lleno en la purificación de la flor. Ahora, no te seques el agua, aceite o esencia de la rosa con ninguna toalla. Deja que se seque el aire. Cuando termines, seguramente te sentirás más relajado o relajada. Al purificarte junto a los elementos, dedica unos minutos para sentarte, calmarte y meditar, concentrándote en tus chakras y cómo sientes que han sido aclarados, que están limpios. Respira profundo y disfruta de tu renovado bienestar.